Música Hoy recibimos en nuestra casa, en nuestra Universidad Nacional de La Pampa, a los decanos, a las decanas, a los secretarios académicos que muchas veces nos están acompañando, así que es un honor que La Pampa esté recibiendo a todas las universidades nacionales, en este caso en sus decanos de ciencia económica y jurídica. Nos acompaña hoy también Marcela Groppo, que es la directora de acreditaciones de FONIAO, y también Ana Filipa, que es la coordinadora de acreditaciones de carrera de grado, que va a dictar un taller y que va a charlar con los decanos en esto, que es un nuevo desafío para nuestras carreras. Este consejo de decanos lo creamos el 4 de diciembre de 1987, así que ahora estamos a pocos días de cumplir 30 años, y realmente nos reunimos aquí en Santa Rosa, en La Pampa, en una reunión extraordinaria, todos los decanos de facultades de ciencias económicas de universidades nacionales, que le integran en este momento 37. La reunión extraordinaria tiene como objetivo principal acreditación de la carrera de contador público. Este es el objeto y el objetivo principal de esta reunión extraordinaria. Este consejo trabajó sobre los estándares de la carrera de contador público durante 12 años, y el Ministerio de Educación ha hecho suyos los estándares en una resolución publicada en el Boletín Oficial del 13 de septiembre pasado, por el cual la carrera de contador público debe ser acreditada. El consejo de decanos se reúne en forma ordinaria dos veces por año, y cuando la situación así lo meritúa, como en este caso, se hace una reunión extraordinaria para algún tema específico. Bueno, el consejo de decanos, en realidad, justamente fue, en esta etapa de acreditación, fue importante porque hace años que vino trabajando en lo que iban a ser los estándares para acreditación. O sea, comenzaron la primera parte en este consejo de decanos, discutiendo qué creían que podían ser los estándares para unificar la carrera de contador de todo el país. Después eso pasó por el SIN, que es el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, después pasó por el Consejo de Universidades, que es donde une a las universidades nacionales y las privadas, y por último, el Ministerio de Educación sacó la resolución. Así que fue fundamental, por ejemplo, este tipo de reuniones para dar inicio a este tema de acreditación. La parte de acreditación comienza en los 12 meses, a partir del 8 de septiembre, que es una etapa donde nos tenemos que adaptar a la reglamentación y a los estándares, y después de esos 12 meses comienzan, eso lo definirá Coneau, los 3 o 4 meses donde todas las facultades se tienen que presentar obligatoriamente para poder acreditar, y vendrán la etapa correspondiente, que eso implica seguir teniendo carreras acreditadas en nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Gracias. 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 Gracias.